Esta vez, Reportaje al Perú se embarca en una nueva aventura. Navegaremos a bordo del Selva Viva, junto a turistas franceses. Ingresaremos a la Reserva Nacional Pacaya Samiria. En el pueblo de Santo Domingo, sus pobladores nos mostrarán la crianza de tortugas taricaya. Conoceremos el renaco de por lo menos 200 años. Loreto, un crucero por la selva feliz. Reportaje al Perú. Este sábado, 17 horas este, 14 horas pacífico. Por Sur Perú, Buenazo.